Y es que si gente, demasiadas, demasiadas personas me están preguntando por acá en el canal Ah si? Al secundario Soma, como puedo cambiar la foto de perfil y poner a Justin Bieber ahí en la foto de mi perfil de Free Fire Pero a ver, a ver, a ver, muchas personas me están diciendo Soma, no puedo colocar lo que es una foto en mi perfil Ya que lo tengo por Facebook o por Google en la TAM, te lo cuento en este video Como se lo decimos señor? Y es que si mis amigos, a quien no le gustaría poner la foto de su cantante favorito? Ah, riquísimo Bueno y esto consiste en que si tú tienes una cuenta de Facebook o de Google asociada a tu cuenta de Free Fire Estaría sincronizándose la foto que tú tengas ahí Es decir, si tienes una foto de tu tío, de tus amigos, de tu mascota o no sé, de cualquier cosa que sea Pues se estaría sincronizando y estaría apareciendo en tu foto de perfil de Free Fire Tampoco, tampoco te emociones ya Ya que los pasos para poder cambiar lo que es tu foto de perfil en Free Fire son los siguientes Vete por acá al área de tu perfil Anota eso, anota eso A continuación pues te vas a meter para acá este apartado donde está el dibujito del conejito Y ahí está, wala, ya se encuentra nuestra foto de perfil Y tú te estarás preguntando, ¿cómo le hice para tener a Goku por ahí? Hasta yo quiero saber por no sé Pues yo sí sé mis amigos, lo único que tienes que hacer es subir una foto a Google O sea tu cuenta con la que esté sincronizada a Free Fire o a Beka Ya que son las únicas dos redes sociales que están disponibles por acá al momento Y te cuento ahorita en qué regiones está disponible ya esto Pues sí mis amigos, lamentablemente esto está disponible solamente para la región de Indonesia, Tailandia y Europa Así es mi gente, solo para esas regiones, la TAM posteriormente estará llegando Pero obviamente aquí se estarían colocando lo que son muchas medidas Porque ya conocemos a nuestra región de la TAM ¿Ya te imaginas las fotos que pondrían por ahí? Suscríbete y sígueme para más videos de Free Fire